Hola amigos de Radio Frecuencia Sí, bienvenidos una vez más a Sigue Mi Ritmo. Yo soy Pamela Díaz y el día de hoy les hablaré sobre la ética empresarial. La ética empresarial es el estudio de cómo una empresa debe actuar frente a dilemas éticos y situaciones controvertidas. Esto puede incluir una serie de situaciones diferentes que incluyen cómo se rige una empresa, cómo se negocian las acciones, el papel de una empresa en cuestiones sociales y más. La ética empresarial es un campo amplio porque hay muchos temas diferentes. Se puede estudiar desde una variedad de ángulos diferentes, ya sea filosófica, científica o legalmente. Sin embargo, la ley juega el papel más importante en influir en la ética empresarial con diferencia. Muchas empresas aprovechan la ética empresarial no solo para mantenerse limpias desde una perspectiva legal, sino también para impulsar su imagen pública. Infunde y garantiza la confianza entre los consumidores y las empresas que los atienden. La idea moderna de la ética empresarial como un campo es relativamente nueva, pero la forma de llevar a cabo negocios éticamente ha sido ampliamente debatida desde que surgió el intercambio y la negociación. Aristóteles incluso propuso algunas de sus propias ideas sobre ética empresarial. Sin embargo, la ética empresarial tal como la conocemos, hoy surgió en la década de 1970 como un campo de estudio académico. Como parte de la academia, la ética empresarial se debateó filosóficamente y se midió empíricamente. Y a medida que este campo se estudió, se hizo más rebusto y el gobierno comenzó a legislar ideas líderes en el campo de derecho, lo que obligó a las empresas a cumplir con ciertas reglas y regulaciones que se consideran éticas. La ética empresarial como campo de estudio es increíblemente diversa, pero muchos conceptos se pueden dividir en unos pocos principios básicos. Toda empresa debe esforzarse para seguir estas pautas en la búsqueda del éxito. Como la integridad, lograr confiabilidad generalmente implica ser transparente y honesto en todas las acciones y comunicaciones. Ser confiable puede tener un impacto positivo tanto interna como externamente. Los consumidores aprecian la apertura ya que les proporciona información sobre cómo opera un negocio y conceptualiza el trabajo que realizan. Los empleados también aprecian esa calidad en un negocio para el que trabajan. También podemos encontrar respeto. Mostrar respeto por los empleados y clientes implica cumplir todas las promesas y ofrecer disculpas sinceras y una convención adecuada si algo no se cumple. Mostrar una falta de respeto disuadirá a los clientes de comprometerse con un negocio y reducirá su reputación. También hará un daño significativo a la moral de los empleados y aumentará la rotación. También podemos encontrar la justicia. Tratar a los clientes y empleados con un sentido de equidad y justicia es un tipo de ética clave. Los comportamientos manipuladores no son éticos, sino que también son inútiles. Y la principal prioridad de cualquier negocio debe ser útil para sus clientes y empleados. También es importante tratar a todas las personas por igual. Y también está bueno lo que es el cuidado. Las empresas al final del día están compuestas por seres humanos. Hay seres humanos que consumen bienes o servicios de la empresa y luego hay seres humanos que trabajan para producir esos bienes o servicios. Estar abierto a sus luchas y llegar a la mesa con soluciones mostrará empatía, una herramienta valiosa para cualquier empresa. Y mostrar una sensación de cuidado y mantener las líneas de comunicación no es solo lo ético, sino que también puede impulsar las percepciones internas y sistemas de la empresa. Por otro lado, la ética empresarial es importante por una variedad de razones. En primer lugar, mantiene a la empresa trabajando dentro de los límites de la ley, asegurando que no cometan delitos contra sus empleados, clientes, consumidores en general u otras partes. Sin embargo, el negocio también tiene otras ventajas que nos ayudarán a tener éxito si conocen la ética empresarial. Las empresas también pueden generar confianza entre la empresa y los consumidores. Si los consumidores sienten que se puede confiar en un negocio, es más probable que lo elijan sobre sus competidores. Algunas empresas optan por utilizar ciertos aspectos de la ética empresarial como una herramienta de marketing. Especialmente si deciden sacar un problema social popular y aprovechar sabiamente la ética empresarial puede dar como resultado un mayor valor de marca en general. Ser un negocio ético también es muy atractivo para los inversores y accionistas. Es más probable que inviertan dinero en la empresa, ya que seguir las prácticas comerciales éticas estándar y aprovecharlas adecuadamente puede ser un camino hacia el éxito para muchas empresas. Y seguir la ética empresarial también puede ser beneficioso para los empleados y las operaciones de la empresa. Yo creo que atraer a los mejores talentos es significativamente más fácil para las empresas éticas. Y los empleados no solo aprecian a un empleador con conciencia social, sino que también lo percibirán como el tipo de negocio que actuará en la mejora de sus intereses. Eso produce empleados más dedicados y también puede reducir los costes de reclutamiento. Y bueno, las compañías que siguen tanto la letra como el espíritu de la ley a adoptar un enfoque basado en el valor, de la ética y el cumplimiento pueden tener una clara ventaja en el mercado. Es importante facilitar a los empleados un documento que establece clara y concisamente las expectativas de la empresa, describe comportamientos aceptables y presenta opciones viables para su correcto funcionamiento. Con ello existe mayor posibilidad, probabilidad de que se cumplirán esas expectativas y se exhibirán los comportamientos deseados. Y ahora les comentaré sobre algunos ejemplos y casos en compañías multinacionales al respecto de la ética empresarial. Si bien la comprensión de los principios básicos de la ética empresarial es importante, podría decirse que es más importante comprender cómo se aplican estas ideas a las operaciones comerciales cotidianas. Ahora les daré algunos ejemplos de cómo los comportamientos éticos se pueden aplicar prácticamente. Una de ellas es la buena aplicación de los códigos, se debe poner las necesidades del cliente primero. Las empresas que desarrollan su cultura laboral en torno a priorizar las necesidades de los clientes y contratar a personas que participen en este comportamiento, están participando en comportamientos éticos. Por ejemplo, si un cliente entra a una tienda en busca de un producto que satisfaga necesidades muy específicas, es importante proporcionarle el mejor producto para la situación descrita en lugar de venderlo o alentarlo a comprar un producto que no satisfaga sus necesidades. Sin embargo, es importante asegurarse de que la actitud del cliente primero no provoque involuntariamente el trato poco ético de los empleados, como alentarlos a trabajar más horas extras de lo permitido, obligándolos a soportar el abuso de los clientes sin una forma segura de escapar de la situación y más. Y bueno, también se debe ser transparente. Yo creo que la transparencia y la comunicación clara son primordiales cuando se trata de compromisos éticos en el lugar de trabajo. Los empleados y los consumidores por igual nunca deben ser mentidos, ya que esto rompe la confianza dentro del negocio. Por ejemplo, cuando se enfrentan a una crisis de relaciones públicas, las empresas deben convocar una reunión y abordar el problema directamente con sus empleados. Es importante describir sinceramente la situación tal como se desarrolló, presentar soluciones y aceptar humildemente las críticas. Y también se debe priorizar la diversidad en el lugar de trabajo. Parte de ser justo es proporcionar a todos las mismas oportunidades para trabajar en la empresa. Si bien hay mucho debate político sobre cómo crear equidad en el lugar de trabajo, es innegable que proporcionar igualdad de oportunidades de empleo a todos los solicitantes es un estándar ético. Por ejemplo, si alguien nota que la gerencia tiene a contratar al mismo tipo de persona, puede sugerir que los empleados se involucren más en el proceso de contratación. Esto introducirá diferentes perspectivas para el proceso de contratación y aumentará la posibilidad de que se seleccionen diferentes tipos de solicitantes para un puesto. También está el respetar la información del cliente. Muchas empresas recopilan la información personal de sus clientes, ya es información de pago, información de salud o similar. Y una de las prioridades para cualquier negocio debe ser asegurar y proteger esta información. Por ejemplo, un hospital puede crear y aplicar políticas agresivas en torno al personal que comparte información del paciente en las redes sociales. Hacer que un empleado comparte ese tipo de información en sus cuentas personales no solo es irrespetuoso con la privacidad del paciente, sino que también podría poner al hospital en riesgo de violar las regulaciones de protección de datos. Y también se debe proporcionar recursos para informar comportamientos poco éticos. Si un empleado nota un comportamiento poco ético en el lugar de trabajo, debe tener una salida para informar estos comportamientos. El negocio es responsable de establecer esta infraestructura y diseñarla de manera que aísle al empleado del daño. Por ejemplo, una universidad de investigación debe tener una oficina neutral de cumplimiento que esté separada organizativamente del brazo de investigación de la institución. Esto proporciona un espacio neutral donde los académicos pueden informar estudios, poco éticos o prácticas nocivas sin temor a las repercusiones en el lugar de trabajo. Cuando se trata de prevenir comportamientos poco éticos y reparar sus efectos secundarios negativos, las empresas suelen recurrir a los gerentes y empleados para informar cualquier incidencia que observen o experimenten. Sin embargo, las barreras dentro de la cultura de la empresa en sí, como el miedo a las represalias o informar la mala conducta, pueden evitar que esto suceda. De hecho, el miedo a las represalias es una de las principales razones por la que los empleados no informan de un comportamiento poco ético en el lugar de trabajo. Las compañías deberían trabajar para mejorar su cultura corporativa al reforzar la idea de que reportar sospechas de mala conducta es beneficioso para la compañía y reconocer y recompensar el coraje del empleado para hacer el informe. Y finalmente, disponer de un código de ética empresarial ayudará a una empresa a generar mayor reputación social y mayor confianza, tanto entre los empleados como entre los clientes. Y bien, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Radio Frecuencia Usil. Espero que hayan disfrutado mucho el tema de hoy. Y no olvidar seguir con los protocolos de bioseguridad, cómo lavarse las manos con agua y jabón mínimo por 20 segundos, respetar el distanciamiento social, usar mascarilla y evitar salir a la calle si no es por alguna emergencia. Hasta la próxima.